Abre el juego entonces decía Celeste García Esponda acompañada por Leandro Piongo y Pilar Morcio. Fuerte el aplauso. Vamos a comenzar con una canción que se llama Mi Mundo es Hoy. Mi Mundo es Hoy en portugués. Bueno, arrancamos. Después seguimos llamando. Yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, mi Mundo es Hoy en portugués. Mi Mundo es Hoy en portugués. Yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, yo soy así, quien quise gustar de mí. Yo soy así, yo soy así, quien quise gustar de mí. 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 Gracias.